Los trabajadores de construcción civil de Chancay nuevamente volvieron al hospital, esta vez a gestionar el diálogo con los directivos a cargo de la obra en el nosocomio chancayano. José Cano, Secretario de Defensa de Construcción Civil, acompañado por sus afiliados, reiteraron que la obra no es de administración directa. Tenemos los documentos que está manejando nuestro dirigente juntamente con el Secretario General de la Federación. Viene a decir acá que es una administración directa, pero yo le digo que una administración directa no se puede llevar a cabo desde que supera las 50 UIT, y acá ha superado ya más de las 50 UIT, que es más de un millón de soles, acá ya se está administrando, no puede administrar este señor. Acá se ha nombrado a un ingeniero, a un arquitecto, a dedos, no ha habido licitación. Acá hay algo oscuro que vienen cometiendo, pero ya lo digo que acá el gremio de construcción civil no lo va a permitir, no lo va a permitir. Ya nuestros agremiados están haciendo su presencia acá, de todo lo que está en obra, en apoyo a los compañeros. El ingeniero Coco... ¿Usted cree que esa sería una resolución de la parte administrativa que le compete directamente a resolver este tema? ¿Están involucrados específicamente al tema del trabajo en sí? ¿Ustedes no han pensado, no han dialogado, no han concertado con la dirección? Justamente, ahorita, en Ante nos acabamos de dirigir a conversar con el ingeniero Coco, del cual se está negando a la conversación. Los dirigentes del gremio están haciendo todo lo posible para dialogar, un rato. Están haciendo todo lo posible para dialogar con el señor, con la quiteria, con el señor director, pero no están negando. Pero ellos necesitaron, ¿ustedes no ingresaron? No, el dirigente, nuestro dirigente, quiso conversar con ellos. Se rompió el diálogo por ciertas cosas, por ciertos motivos, que no se pudo usted conversar. Ahorita le estamos llamando al celular y no nos contesta. Hamos ido a su casa, no nos contesta. Acá están presentes los agremiados también que hemos ido a su casa, nos están negando. Le hemos informado al mayor para que trate de conversar con él, para llegar a un diálogo de una vez. Para que ya no se perjudique más el trabajador y para que a esta hora siga. Pero ¿cuál es el diálogo? Que se convence ahí en una mesa neutral con el dirigente de construcción civil, como se quedó en el acta de compromiso que se firmó, juntamente con el arquitecto a cargo y el ingeniero Coco. Acá está el acta de compromiso. Lo voy a hacer llegar a usted para que usted... ¿No se había pactado esa ficha? Este acta ya se había pactado ya. ¿En la cual? ¿Cómo fue la cual? ¿No se iba a realizar esta... Ya estaba vigente ya este acta. Si no que han venido incumpliendo, atropellando pues a nuestros agremiados. Bueno, incidió en que se quiere evitar un robo y que no han pedido cupos, sino puestos de trabajo. Queremos evitar el robo del siglo que se quiere cometer acá o que ya se está cometiendo. De parte de estos señores que no saben más que decir administración directa. Ahora robo, se lo dice administración directa. Desde que ya superó la 50 UIT, ya no es administración directa. Ya tiene que licitar a este señor para que la empresa, ¿no? Se converse con la empresa y la empresa ejecute la obra. También vienen diciendo que nosotros estamos pidiendo cupos. ¿Cupos de qué? Acá el único cupo que pedimos es puestos de trabajo para el beneficio de estos trabajadores. ¿Está solicitando licencia sindical? Nada. ¿Quién ha solicitado licencia si no hemos tenido una... ¿Cuál era la decisión que usted está solicitando dos licencias? No hemos solicitado nada. Primero estamos acá conversando, como le digo, con el señor que se quedó en el acta. Nosotros no hemos solicitado nada. ¿Quién quiere sorprender? Engañando a la opinión pública. A la prensa misma está sorprendiendo este señor director que no sabe, como le digo. ¿Quién cree que lo está haciendo? Porque está ocultando algo. La licencia se la quiere llevar él. Quiere agarrarse la plata de acá, de esta obra que se viene realizando. Quiere agarrarse la plata, como le digo. Nosotros vamos a impedir el robo del siglo, de este año. El robo del siglo. Un trabajador señaló que sí se les pagó, pero después de un mes, solo con recibo. No, no puntualmente. ¿Me has cobrado tu cheque también? Sí, después de un mes estoy cobrado. Después de un mes y una semana. ¿Usted tiene que cubrirlo con los beneficios? ¿Te daban la boleta todo? No, sin boleta. ¿Por recibo no más? Por recibo no más. ¿Por un recibo me daban? ¿Cómo ven usted, señor? ¿La seguridad sí te daban los cascos? ¿Cómo ven usted, señor periodista? Hace una semana después. ¿Cómo ven? No, después de un mes de trabajo me dieron recién los implementos de seguridad. José Cano manifestó a los trabajadores no afiliados que se les promete respeto a sus puestos de trabajo. Tenemos dos personas y de parte de ellos también su gente, también se le han cumplido. Por eso esos señores han salido, ¿no? Pero lamentablemente estos señores, por tener miedo al señor director o a que van a perder su trabajo, han dado la espalda, ¿no? Como diciéndose, han traicionado al gremio. Pero yo les quiero decir a esos señores que si ellos siguen, ellos no van a perder su puesto de trabajo. Nadie les va a votar. Si la obra se retoma, ellos van a regresar a su puesto de trabajo porque nosotros no somos nada para negarle el puesto de trabajo. Solamente buscamos el puesto de trabajo. Pero eso sí, que no se cometa irregularidades. Como se dice, que no se cometa el robo del año acá, de parte de este señor.